11 con 10 minutos, 11 con 10 minutos, saludos y abrazos a todos nuestros compatriotas en todo el país, ya sabes, Radio Capital está en todo el Perú. Vamos a comenzar ahora, buena salud, ya sabes, nos vamos hasta la una de la tarde, hoy sábado. Voy a hablar primero con el doctor José Benítez, que es médico oftalmólogo. Yo tengo una niña que tiene casi 4 años y un niño que tiene 8 meses y la mayor parte del día se pasa con el celular. Y esa pantalla, esos rayos, la gente que está en las computadoras, nuestra vida ha cambiado, doctor Benítez, y tenemos que hacer algo o la naturaleza lo va a hacer. Bueno, vamos a ver, vamos a hablar los riesgos, las complicaciones que pudiera tener esta luz de los móviles, la luz de las pantallas de las computadoras. ¿Qué está haciendo sobre nuestros ojos? Ya hay estudios, ¿es el tiempo suficiente desde que se inventaron hasta ahora para haber producido ya alguna patología en nuestros ojos? Bueno, esto y mucho más, ya lo sabe usted, para que haga su pregunta al 212-5353, 212-5353, nuestro teléfono aquí en la capital. Bienvenido, doctor Benítez, médico oftalmólogo de la clínica Oculáser. ¿Qué ha pasado con nuestras vidas, doctor? Buenos días, doctor, buenos días a todos los oyentes. Bueno, sí, pues nuestra vida ha cambiado, ha cambiado mucho con todos estos dispositivos electrónicos. Antes eran teléfonos móviles, ahora son smartphones, y se han integrado tanto, tanto a nuestra vida. Y van a seguir inventándose, van a seguir inventándose facilidades para el ser humano, entre comillas. Exactamente, o sea, hacen que en todos estos dispositivos tengamos todo en la mesa o todo en la mano, y podamos hacer todas nuestras cosas en estos dispositivos. Y ha hecho que las personas, un gran número de personas, este, 6, 8 o más horas en estos dispositivos. Sí, exacto. Y esto, ya hay estudios, doctor, en el mundo, que hayan hecho una valoración, por ejemplo, los niños al tener tan cerca al smartphone, al teléfono, a la pantalla a 15 o 20 centímetros nada más de sus ojitos, ellos, esta acomodación tan cerca va a repercutir más adelante en que ellos tengan que usar lentes, por ejemplo, se vuelvan cortos de vista o tengan alguna disfunción de la visión en adelante. ¿Ya tienen estudios ustedes o no? Sí, lo que pasa es que los ojos han sido creados para que las personas puedan ver de lejos. Recién hace 100 años nosotros empezamos a ver de cerca y para el ojo le cuesta el esfuerzo de poder ver de cerca, tanto para personas jóvenes como para personas adultas. Entonces, ese sobreesfuerzo ha hecho que las personas se sientan más cansadas, se sientan más agotadas, que sientan el ojo seco, que puedan ver doble o les pueda doler la cabeza. Pero, además de eso, es lo que usted acaba de decir, que estos dispositivos electrónicos emiten luz, emiten radiación, una radiación ultravioleta, pero, felizmente, si es cierto, la Academia Americana de Ophthalmología dice que no son dañinos, pero las largas horas que las personas pasan, entonces, sí les va a producir muchos efectos en los ojos y uno de ellos podría ser la epidemia de miopía. ¿Qué viene a ser eso? Usted ve que hay más miopes ahora que antes. Sí, hay más miopes que antes y ya muchos estudios vienen diciendo que existe más miopía que antes. Es más, en los países asiáticos, donde la miopía antes era 25%, en la actualidad, un joven que termina el colegio está con el 80, 85% de todos esos jóvenes tienen miopía. Y, sobre todo, ¿los niños ya más tempranamente están tratando de usar lentes, por ejemplo? Sí. ¿Se nota ya eso y es más frecuente ahora? Es más frecuente el uso de los lentes y es más frecuente también las molestias producidas por el uso de estos dispositivos. Si bien es cierto, la consulta normal, en una consulta normal, un 30 o un 40% de los pacientes acude por ojo seco. Pero, aunado a estos dispositivos electrónicos, donde las personas parpadean menos, donde están sometidos a sesiones maratónicas de computadora o dispositivos electrónicos, entonces van a tener muchos de estos problemas. Vamos a contarle entonces a nuestro público radio oyente y televidente, ¿cuántas veces es normal parpadear, doctor? ¿Cuántas veces cerramos el ojo inconscientemente, al minuto? Usualmente el parpadeo debe ser más o menos 18 veces por minuto. 18 veces por minuto debemos abrir y cerrar el ojo para que se lubrique, ¿no? Es necesario que se lubrique o se seca. Y entonces, cuando estamos viendo una pantalla o un teléfono, nos olvidamos de parpadear, porque estamos poniendo atención en lo que estamos viendo, ¿no? Exacto. Y disminuimos a 5 o 6 veces nada más por minuto. Y eso es causa de ojo seco, por ejemplo. Esa es una de las causas de ojo seco y una de las causas de molestias y una de las causas también que una persona también pueda laborar menos. Entonces, es importante que prestar atención a eso. Si uno va al oftamólogo, contarle cuántas horas para dentro de estos dispositivos, cuántas horas trabaja frente a la computadora para que el médico pueda examinar más atentamente en el ojo seco, en los problemas de miopía, en los problemas de hipermetropía, o si tiene presbicia o tiene astigmatismo, y le pueda recetar un lente adecuado para estos dispositivos. Correcto. ¿Y el lente para ponerse a la persona o hay una pantalla protectora a la computadora o al televisor que te haga menos daño? ¿O se han inventado las dos cosas? Las dos cosas. Existen cosas para disminuir el brillo de estas computadoras, existen lentes que tienen ahora contra la protección de estas luces azules, existen lentes que tienen antirreflejo, que hacen que las personas puedan permanecer más tiempo y puedan laborar más en su trabajo. ¿Y podría usarse también algún lubricante, algunas gotas oftálmicas que te mejoren esta situación? Claro, es importante lo que usted acaba de decir. Primero, en todos esos hábitos, si uno fuma, dejar de fumar en un ambiente, si estamos frente a un ventilador, apagar el ventilador, si estamos frente a un aire acondicionado, disminuir el aire acondicionado. Y si es que no se puede... O sea, tenemos varias cosas, fíjate, contra los ojos. Estamos atentando contra nuestros ojos. El aire acondicionado en un ambiente cerrado es secante, seca. Seca el ojo, ¿no es cierto? El aire acondicionado. La calefacción, no sé, también seca. También seca. O sea, la calefacción, el aire acondicionado. El ventilador. Y además, el ventilador. Antes teníamos el humo del cigarro, y ahora le hemos puesto la luz ultravioleta de los teléfonos o de las computadoras. ¿Qué más daño le estamos haciendo a nuestros ojos? Creo que son suficientes agresiones para dañar un sentido tan importante como es el de la vista. Luego me contará luego el corte, doctor. Primero, ¿qué cosa se daña? La calidad de la visión, uno. Bueno, se puede dañar la córnea, esta estructura superficial que tenemos. Se puede dañar el lente natural del ojo. Se pueden dañar los músculos de la acomodación del ojo. Esto y muchas más nos contará el doctor Benítez luego de una pequeñísima pausa comercial que además es importante para ustedes. 2-12-5-3-5-3. 2-12-5-3-5-3. Nuestro teléfono para seguir hablando. Soy el doctor Rubio. ¡Qué buena música, qué buena música! ¡11-21! Es la buena música para... El clima está mejorando, el invierno se está terminando. Se va, se va, se va. Viene la primavera. Viene la primavera. A propósito, mi cumpleaños es el 21, doctor. No me pregunte la edad, por favor. No me pregunte la edad. Tiene que haber un happy, un happy. Muy bien, 2-12-5-3-5-3. Realmente estamos hablando con el doctor Benítez. Es extraordinario oftalmólogo, el doctor José Benítez. Y estamos comentando, pues, nuestra vida moderna. Nuestra vida moderna. En menos de 10 años tenemos que cambiar una serie de costumbres. No le voy a llamar valores. Costumbres sociales. Tenemos que cambiar costumbres sociales. Imagínense ustedes cuando aparezca un aparato que te lee los pensamientos. Imagínense ustedes cuando tengamos ya los lentes que pueden ver lo que llevamos dentro. Nos puede ver la ropa interior. Rayos X, unos lentes con rayos X que sean capaces de atravesar nuestro cuerpo. Si atraviesan los rayos X las paredes, ¿cómo no va a haber unos lentes que atravesen nuestro cuerpo? Entonces, cuando tú camines por la calle y veas cómo va por dentro una persona, hasta qué punto ya va a haber un límite de la intimidad. Hasta qué punto vas a sentirte agredido, tu integridad. Es decir, en 10 años somos otro mundo. Quien no avanza va a estar totalmente primitivo en 10 años. Pero, ¿cómo estarán nuestros ojos en 10 años con todos estos ataques que le estamos haciendo? Es que la naturaleza también nos va a ayudar en algo, supongo, ¿no? Se va a adaptar. La naturaleza se adapta, se adapta. ¿Qué estará creando la naturaleza de nuestros ojos? Seguramente que va a lubricar más para que los parpadeos sean menores. Es decir, gracias a Dios contamos con la naturaleza. Pero vamos a seguir hablando con el doctor José Benítez para que nos cuente. ¿Qué se malogra primero, doctor, de nuestro ojo con esta luz ultravioleta que tienen las computadoras y tienen los celulares cuando los usamos desmedidamente, cuando abusamos de ellos o estamos todo el día? ¿Qué cosa se malogra primero, doctor? Bueno, mucho hemos escuchado dentro de los amigos, dentro de la familia, de que cuando usamos estos dispositivos es que nuestros ojos están peor que antes que usemos estas computadoras. Nuestros ojos han empeorado, han empeorado, pero no sabemos cuánto daño se ha producido. Sabemos que esta luz ultravioleta o esta luz azul que le dicen de estos dispositivos electrónicos y que se encuentran también en esta luz artificial que en la actualidad todo es LED, es en menor dosis que una radiación ultravioleta. Entonces, la radiación ultravioleta, si bien es cierto, es muy dañina, puede producir catarata, carnosidad, degeneración de la retina más precozmente, felizmente aún estas dosis son menores y no hay estudios a largo plazo. Todavía no hay, todavía no hay. Que se pueda producir un daño, pero lo que sí produce es sensación de cuerpo extraño, sequedad en los ojos, estrés en los ojos, puede ver, una persona puede ver doble, puede tener cefalea, por estar muchas horas viendo estos dispositivos electrónicos. En la actualidad, pues, ya no solamente los teléfonos sirven para enviar correos, sino también para ver películas extensas. No, no, ahora es todo. La vida está ligada a tu bolsillo donde está tu teléfono. O sea, este aparato ha transformado la vida de cualquier persona del mundo. Y ya en el mundo hay más teléfonos celulares que habitantes. Y hay más de, creo que 9 mil o 10 mil millones de teléfonos hay, y somos solamente 7 mil millones de habitantes en el planeta. Pero es bonito ver a un campesino, es bonito ver en la puna, en la selva, una persona conectada con la tecnología. Es un espectáculo maravilloso donde rápidamente se ha puesto al alcance la tecnología de cualquier persona. O sea, no hay nadie que no pueda tener hoy un teléfono en la mano. Es imposible no tenerlo. Pero claro, cuánto esto nos va a malograr. O sea, con los neurólogos andamos discutiendo también si esta radiación, no solamente los radios ultravioleta para los ojos, si la radiación de estos aparatos va a tener alguna acción de cáncer neurológico en el cerebro o en el oído. Todavía hay mucho por hablar. No hay datos todavía. Es poco tiempo, creo que todavía no tienen ni más de 20 años esto. Entonces, creo que es poco tiempo para poder medir las consecuencias. Lo que sí es correcto es hacer las previsiones. Claro, y de eso debemos empezarlo desde las etapas más tempranas. Eso queremos que nos cuente, doctor. Si bien es cierto, todos sabemos que produce daño, pero a la hora que nos encontramos con un menor de edad, parece que la misma regla no se aplica a los niños, porque los papás son los que estimulan a que usen estos dispositivos. Entonces, les prestan el celular, les dan la tableta, tienen muchos juegos, tienen muchas aplicaciones educativas y no educativas. Entonces, es importante que, por ejemplo, niños muy pequeñitos que tengan menos de año y medio, no usen dispositivos electrónicos para nada. Y ya niños que tengan más de dos años hasta cinco años quizás puedan estar una hora en estos dispositivos electrónicos. Y más de esta edad ya pueden estar dos o tres horas según ya las tareas y las cosas que tengan que hacer, porque ya en esta edad ya pues no, muchas tareas ya se van a hacer del colegio en estos dispositivos. Claro, todas las universidades, por ejemplo, están muy ligadas ahora a las tareas con los dispositivos. Desde los celulares o desde la computadora ya las tareas se trabajan en grupo, ya no hay necesidad de la presencia física. Entonces, nos está obligando nuestra propia vida a compartir este tipo de dispositivos o de aparatos. Vamos a ver si ya vamos a conversar con el público, ¿qué está pensando el público? 212-5353, nuestro teléfono. Queremos que usted nos comunique sus inquietudes para hablar con el especialista. Vamos a ver, ¿tenemos ya una llamada? Vamos a ver, estamos haciendo los controles. Doctor, se ha considerado, los oftalmólogos en el mundo ya han considerado cada cuántas horas o cada qué tiempo debemos parar de mirar la computadora y luego salir al aire, tomar un café. ¿Cuánto tiempo de descanso? ¿Una hora, dos horas puedo estar yo en la computadora? ¿Cuánto tiempo? Lo ideal, hay una regla en la cual se aplica muy fácilmente, que se llama el 20-20-20. 20 minutos mirando la computadora, 20 segundos mirando más allá de la computadora, a más de 20 pies, que sería más de 6 metros. Lo importante también es... ¿Cómo se puede mirar una computadora a más de 6 metros? No, no, mirando más allá de la computadora, a más de 6 metros. Lo otro importante es que estos dispositivos electrónicos, si nos encontramos frente a una computadora, que este esté a 50 centímetros o a un brazo de distancia. No tan cerca, ¿no? No tan cerca. Que el brillo, tanto de las luces o de las ventanas, no den directamente, porque eso también va a cansar y va a agotar al paciente, ¿no? Vamos a ver, vamos a hablar con el público. 11-29, 11-29 en Radio Capital y, por supuesto, en todo el país. Buenos días, buenos días. Hola. Aló, buenos días. ¿Cómo estás, señora? ¿Su nombre? Gisela Santisteban. Gisela. ¿Cuál es su pregunta para el doctor? Mire, mi consulta es que tengo un niño... ¿De qué edad? ... de 3 años y medio. Ya, yo lo llevé a una oftalmóloga y me dice que tenía... El bebé parpadeaba mucho el ojito, ¿no? Parpadeaba mucho el ojito, entonces yo pensé que era como un tic nervioso. Me asusté y lo llevé a la oftalmóloga y me indicó que tenía una alergia. Le recetó dos gotitas, que le eché por un mes y seguía con el problema, ¿no? Había bajado, pero seguía con el problema. Lo llevé a otra oftalmóloga y me dijo que tenía una conjuntivitis alérgica. Correcto. Ya, entonces me volvió a recetar dos gotas, que le estoy echando porque todavía no acaba el mes. Ha bajado, ¿no? Ha bajado bastante el problema, pero más le da ese parpadeo en la mañana, cuando amanece y en la noche. Entonces yo quiero saber... Quédese ahí, Gisela. ¿Le quiere hacer alguna pregunta a la señora? No, no, no. ¿Es suficiente? Sí, es suficiente. Es suficiente. Vamos a contestarle. Vale. Tenemos una llamada más. Vamos a contestar dos llamadas juntas. Hola, buenos días. Buenos días, doctor. Qué gusto. ¿Cómo está? ¿Cómo está, señor? Su nombre, por favor. Manuel, llamo de Surco. Don Manuel, ¿cuál es su pregunta para el especialista? De aquí a un tiempo, yo soy tutor virtual, trabajo en una universidad haciendo tutoría virtual, un programa de educación a distancia, esos modernos de los que ustedes... Y he comenzado a tener como dificultades en el ojo izquierdo, como que no es un dolor, pero es una molestia, un pequeño malestar, ¿no? Entonces, no sé, se hace una buena pregunta, me sé a cuánto tiempo que estar frente a la computadora, el tema del celular también, que son de otras pequeñas, y luego tengo, uso lentes de lectura, nada más, ¿no? ¿Qué edad tiene usted, don Manuel? ¿Qué edad tiene usted? 55, 55. 55, y no tiene usted, usa lentes para lectura, nada más. Nada más que me lo pongo ahora, cuando uso la computadora, no siempre, la verdad. Ahí, le va a hacer unas preguntas el doctor, José. Don Manuel, le quería hacer una consulta. Dígame usted, ¿hace cuánto tiempo que renovó sus lentes o actualizó su medida de sus lentes para cerca? Más o menos, hace un mes y medio, que perdí los lentes que usaba, y tuve que volver al oculista para que me volvieran a medir. Tengo muy poquito, tengo solo 0.25 en cada ojo, pero de todas maneras... ¿Lo que usted tiene es un lente para cerca o tiene un lente para lejos? Para cerca, para cerca. Para leer nada más, 0.25. Porque, don Manuel, después de los 40 años, todos necesitamos usar lentes para leer. Me llama la atención que tenga 0.25, ¿no? Me llama mucho la atención. Muy poquito. Y su molestia de usted, repito, es el dolor en el ojo izquierdo, nos decía. Pero, es un dolor, no sé, como una tensión en el ojo... Izquierdo. ¿No? Sí. Yo soy zurdo, además. Ah, además es zurdo. Sí, soy zurdo. Muy bien, muy bien, muy bien. Y, a mí me gustaría que, este ojo, me gustaría que usted lo evalúe. Claro. Don Manuel, ¿le gustaría ir a la clínica del doctor, luego ir a la dirección oculácer? Sí, claro que sí. Me encantaría, porque es interesante, ¿no? A mí me llama la atención, teniendo 55 años, que tenga tan poquito 0.25. Ah, mire. Lo que puede haber pasado es que al paciente le entregan las dos medidas, la de lejos y la de cerca, y a veces el paciente no logra distinguir cuál es el de lejos y el de cerca, y se manda a hacer el de lejos, y se pone el de lejos para la lectura, y ese no le sirve para la lectura. Podría ser, es mejor que lo evalúemos. Mejor evaluar. Bien, muy bien. No hay claridad ahí todavía, mejor es evaluar ese ojito, ¿no? Gracias, don Manuel, pero es una buena llamada. Vamos a contestarle a Gisela. Nos vamos a... Vamos a un corte, vamos a un corte de reviso. Gisela, quédese tranquilita, que sí, vamos a contestar el caso del niño con conjuntivitis alérgica, con alergia, conjuntivitis alérgica, primero una gota, después dos gotas y no se resuelve. Ahora se resuelve. 11.34, soy el doctor Rubio aquí en Buena Salud de Radio Capital. Radio Capital. 11.36, 11.36. Estamos muy alegres aquí en Radio Capital, como debe ser, como debemos estar pasando los sábados y esperando el gran domingo. Muy bien, vamos a seguir hablando con el doctor José. La señora Gisela nos hizo la pregunta de su niño de tres años y medio, que parpadea mucho, que le hicieron dos diagnósticos, uno de alergia simple y otro de alergia conjuntivitis alérgica. ¿Qué puede ser esto? Las alergias, hay que entenderlo, que las alergias no se curan, no se tratan. Entonces las alergias pueden permanecer por mucho, mucho tiempo. Y el dato principal es también que amanece con más plurito, puede ser que en casa haya muchos alergenos, cosas guardadas, peluches que están en casa y eso puede hacer que la alergia se incremente. Entonces es importante retirar esas cosas. Lo otro es usar estas gotas antialérgicas y a veces una lágrima artificial, porque al estar medicándose también, no sabemos si es una alergia también, tiene una rinitis alérgica, la pediatra recetó a algunos antialérgicos. Esos medicamentos que toma también pueden resecar los ojos y entonces está en una ruleta en la cual hay ojo seco o alergia, ojo seco o alergia. Lo importante es cambiar los medios donde está, mejorar el medio donde uno vive y puede ser que esto mejore. Por ahí estamos. Muy bien. Bien, luego voy a dar la dirección del doctor José para que pueda ver, la señora Gisela también puede ir a la consulta con usted. Sí, sí, podría venir a la consulta. Me encantaría para que pudiéramos dar. Y me preguntan por el interno si la manzanilla todavía sigue siendo útil en casitas con manzanilla en los ojos. Sí, todavía sigue siendo muy útil. ¿Qué hace la manzanilla? ¿Para qué sirve? La manzanilla es un buen desinflamatorio, lo usamos como un buen desinflamatorio a las personas que pueden estar en la computadora muchas horas, les va a desinflamar siempre en cuando no sean alérgicos. Si una persona es alérgica puede ponerse solamente con presas frías para esas molestias, pero si uno no es alérgico ayuda mucho. Nosotros les decimos a los pacientes, a los que tienen blefaritis y también hacen ojo seco, la blefaritis hace que las personas puedan tener ojo seco. Entonces, una vez que terminan de lavarse, se puedan enjuagar con el agüita de manzanilla que ayuda mucho a los ojos. Muy bien. 11-39, ¿tenemos otra llamada? 2-12-5-3, 2-12... 2-12-5-3-5-3. Vamos a ver, tenemos la siguiente llamada. Buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Su nombre, por favor? Julio César Villano López. Don Julio, ¿cuál es su pregunta para el doctor Benítez? Mi pregunta es, de tiempo acá ya estoy sintiendo problemas con la vista, o sea, no puedo leer las letras pequeñas. ¿Qué edad tiene don Julio? Tengo 46 años. Muy bien. Y hace un año, hace dos años, ¿qué le pasa a esto? Será unos ocho, nueve meses. Nueve meses, este año. ¿Le quiere hacer alguna pregunta, doctor Benítez? No, no, no. ¿Suficiente? Suficiente, sí. Gracias, don Julio. Tenemos una llamada más, luego le contestamos. Hola, buenos días. Sí, buenos días, doctor Rubio. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Abraham de Pueblo Libre. Don Abraham, ¿cuál es su pregunta? Sí, mis saludos al doctor Benítez. Gracias. Mire, en relación al ojo seco, ¿cómo se podría mejorar la calidad de la lágrima en la alimentación? ¿Qué nos recomendaría consumir? Bien. Don Abraham, ¿qué edad tiene usted? Yo, 71. 71. Muy bien, buena pregunta. ¿Tenemos una más? 11, sí, tenemos una más. Hola, buenos días. Hola, ¿una llamada con el doctor? Sí, le escucho, señora. Baje el volumen de su radio o de su televisor, baje un poquito el volumen para escucharla mejor. Ahora está bien. Muy bien, ¿su nombre? Flor Barreto. Doña Flor, ¿cuál es su pregunta? Cuando me mira el doctor la vista en el lado izquierdo, la medida me dicen que tengo el ojo perezoso y la más alta y ni con eso veo. Y tengo los ojos secos y me echo unas gotas diarias, pero no me hace efecto. ¿Qué medida de vista? ¿Usa ledes usted? Sí, uso, de lejos uso cuatro y de cerca en el uso tres. Tres, muy bien. ¿Qué edad tiene Flor? 63. 63. ¿Alguna pregunta, doctor Benítez, para la señora? No, no, no. ¿El doctor oftalmólogo basta con escucharlos? Ya tiene. Dice, ¿algo más? No, nada, suficiente. Muy bien, vamos a ver. Doctor, vamos a contestarle a don Julio primero que 46 años y ya la letra chiquita no la ve. Sí, bueno, todas las personas que ya están cerca a los 40 años o alrededor de los 40 años y dependiendo de sus genes de envejecimiento, nuestros lentes naturales del ojo se van envejeciendo y van perdiendo la capacidad para poder ver de cerca. Entonces, el señor Julio, que ya tiene 46 años... O sea, es normal. Es normal. Es normal que uno necesite lentes después de los 40. Exactamente. Para leer. Para leer. Para leer. Para leer, exactamente. Exactamente. ¿Eso se resuelve midiéndose la vista? Solamente midiéndose la vista y con unos lentes para cerca y con eso va a poder ser... Ahora, hay que aprovechar al medirse la vista de hacerse una vez el fondo de ojo, que un oftalmólogo examine todo el ojo. Si está bien, hasta el próximo año. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Muy bien. Muy bien. Ya sabe, don Julio, lo que tiene que hacer al oftalmólogo ahora mismo. Don Abraham, de Surco, de donde nos llamó don Abraham. Muy bien. Tiene el ojo seco y él pide qué comidas debe comer uno y cómo mejorar la calidad de las lágrimas. Lo que toda persona que tenga ojo seco y que quiera mejorar sus lágrimas, lo importante son los buenos hábitos alimenticios. Comer muchas frutas, muchas verduras, pero adicionalmente tomar suplementos de vitamina A, suplementos de vitamina E y un aceite esencial que es el omega 3. Este aceite esencial ayuda mucho en la película lacrimal. Entonces es importante que si uno tiene ojo seco, tomar estos suplementos como la vitamina A, E y omega 3. Eso es lo que va a ayudar mucho. Muy bien. Ya sabe usted, don Abraham, lo que tiene que hacer. Y doña Flor nos llama porque tiene el ojo izquierdo perezoso y tiene ella, usa cuatro para lejos y tres de cerca. Los ojos secos también con gotas, ¿qué quiere saber qué hacemos? Igual. Claro, cuando hay un ojo perezoso con altas medidas, como una... Yo me imagino que es una cuarta... ¿Qué cosa es un ojo perezoso? ¿Qué cosa es un ojo perezoso? Ese ojo perezoso es aquel ojo que siendo un ojo normal no alcanza a ver lo que todas las personas normales ven. Ajá. Porque no se acomoda bien o le falta calidad en sus estructuras transparentes, ¿qué cosa es? Este ojo que es perezoso no se desarrolló adecuadamente. Es decir... Desde niña. Desde niña. Ah, ok, ok. Una persona a veces ve muy bien con un ojo y el otro ojo tenía mucha medida, que parece ser el caso de ella. Entonces, ¿qué pasó? La familia no se dio cuenta, el papá no se dio cuenta, terminó el colegio y como un ojo veía bien, nunca lo llevaron al oftomólogo. Dígame, doctor, yo siempre tengo la curiosidad. Yo me tapo un ojo, por ejemplo, al televisor, lo veo a cuatro metros. Me tapo el otro ojo y ahora lo veo a medio metro menos. ¿Es normal que uno vea más lejos que otro los ojos y luego se acomodan? ¿O los dos tienen que ver exactamente la misma distancia? Lo ideal es que ambos ojos vean la misma distancia. A veces puede ser, porque un ojo es un poquito más miope, el otro ojo no es miope. Ya. Entonces, van a verse de diferente forma. Pero las imágenes que uno ve con un ojo y con otro ojo se tienen que fusionar. Claro. No se fusionan cuando hay ojos ambliopes, cuando hay un ojo que tiene mucha medida y en otro muy poca medida. Pero no necesariamente tienen que estar parejos. O sea, el cerebro parece que lo acomoda. El cerebro lo acomoda. Lo acomoda. O sea, trata de acomodar hasta... En el caso del ojo perezoso, ya hay uno que ve muy lejos o muy cerca y el otro ya se queda sin funcionar. Se queda sin funcionar, pero no se queda totalmente ciego. Tampoco empeora más de lo que ya está. Pero sí se pueden hacer algunas cosas. Por ejemplo, si esta persona le dificulta usar lentes porque tiene mucha medida, quizás se pueda operar y dejar de usar estos lentes, principalmente para lejos. Entonces, en la actualidad existen opciones, incluso teniendo el ojo seco, existen opciones para darle un tratamiento a una persona que tiene mucha medida y tiene dificultad para usar los lentes. Muy bien. Doctor, me va dando su teléfono, su dirección, ¿dónde está Oculáser? Bueno, dio trabajo en la clínica Oculáser. ¿Dónde queda esta? En la avenida Arenales, 1181. ¿1181? ¿Esto está detrás de Panamericana Televisión? Exactamente, detrás de Panamericana Televisión. Ok. Y el teléfono es 265-4833. 4833. Muy bien. ¿Nos vamos un bloque más con el doctor? ¿Qué dice la producción? Sí, nos vamos con un bloque más. Hay muchas llamadas, doctor, así que me quedo con usted 15 minutos más. Volvemos. Soy el doctor Rubio, aquí en Radio Capital. Estamos hablando del ojo seco. Estamos hablando de las consecuencias que puede tener la luz ultravioleta de los teléfonos y de las pantallas de las computadoras. ¿Y qué está pasando con nuestros ojos? ¿Y qué debemos hacer? Estoy hablando con el especialista José Benítez, médico oftalmólogo de la clínica Oculáser. Soy el doctor Rubio y vuelvo aquí en un minuto. 11.50, 11.50 en todo el Perú. Llegamos a mediodía, estamos llegando a mediodía, hoy día es sábado. Ya están las llamadas allí, qué interesante. Conversar para el cuidado de nuestros ojos. Vamos a hablar, vamos a hablar con quién. Hola, buenos días. ¿Aló? Buenos días, doctor. ¿Cómo está, señora? ¿Cuál es su nombre? Mi, María. María. ¿Me quería? Sí, quería hacerle dos consultas. Adelante. Si nos podría hacer alguna recomendación más para los que tienen el ojo seco. Sí. Y para los que sufren del ojo perezoso, sí es recomendable usar lentes de leer y para ver de lejos. Es esencial usar los dos. Muy bien. María, ¿qué edad tiene usted? 45. 45. ¿Desde cuándo usa lentes? Dos años. Hace dos años. O sea, ¿nunca usó lentes antes? No. ¿Y el ojo seco, desde cuándo lo tiene? No, yo no tengo ojo seco. Ah, está haciendo una pregunta de mi esposo. Sí, yo tengo, sí. ¿Usted tiene el ojo perezoso? Sí. Ok. ¿El derecho o el izquierdo? El izquierdo. Izquierdo. ¿Alguna pregunta, doctor, para la señora? No, no, no. María. Bien, gracias, María. Tenemos una llamada más. Tenemos, gracias, una llamada más. 11.52. Hola, buenos días. Su nombre, por favor. Buenos días, doctor. ¿Cómo está, señora? ¿Cuál es su nombre? Hilda. Hilda, Hilda, muy bien. ¿Cuál es su pregunta? Doctor, quería preguntarle al doctor si el ojo seco afecta al desenvolvimiento de otros órganos dentro del organismo. Buena pregunta. Si hay algún medicamento que incentive a dar o a sacar o a motivar las glándulas lacrimales. Muy bien. Porque las lágrimas solamente es como echar un agüita de un lubricante del momento. Pero si afecta al resto del organismo, ¿cómo compensar eso? Correcto. Muy bien, gracias. Buena pregunta. Muy buena pregunta, Hilda. ¿Tenemos una más? Tenemos una más, sí. Hola, buenos días. Buenos días. Mire, yo quería hacer una pregunta. Si es posible que haya, si es que el doctor sabe si ha salido algo que pueda ayudarnos a las personas que tenemos glaucoma y ojo seco. Gracias. ¿Cuál es su nombre, señora? Malena. Malena. Yo tengo ya un ojo perdido, pero el otro estoy a punto de perderlo. Por el glaucoma, por el glaucoma. Glaucoma. Ya. Ok, gracias. Gracias. Muy bien, tenemos tres preguntas, doctor. Doña Madre. Tenemos una más, tenemos una más. Adelante, todas las preguntas que quieran. Adelante. Buena. Su nombre, por favor. Doctor Manuel. ¿Su nombre? Manuel Núñez Vicente. Don Manuel, ¿cuál es su pregunta? Mi consulta es que hace dos años yo no podía ver los números chicos. Pero yo, con emergencia, fui a una óptica y me hice medir la vista. Si es dable, ir a una óptica o de irte a otro doctor adecuado. Ok, buena pregunta. Sí. Y ahora... ¿Qué edad tiene, Manuel? ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 43 años. 43. ¿Y cuál es su molestia? 5-3, 5-3, 5-3. 5-3. ¿Cuál es su molestia? Bueno, ahorita la molestia, este... No, lo curioso, me dice que tengo que renovar cada año mi lente, ¿no? Y... Pero sí es... Bueno, la pregunta es si es bueno ir a la óptica o directo al doctor adecuado. Al oftalmólogo. Muy bien. Buena pregunta. Al oftalmólogo. Muy bien. Correcto, correcto. Gracias, gracias. ¿Yota? ¿Una otra pregunta? Sí, sí, adelante, Manuel. Mi suegro tiene algo promedio de 68 años. ¿Qué es lo que sufre su suegro? ¿De qué sufre su suegro? De diabetes. Es diabético, ajá. Ya. Una vista ya le está... Ya está un poquito blanco, ya no ve con una vista ya. ¿Usted ve blanca la vista? Blanca la vista. Ah, mi cero, mi cero, sí. Ok, sí. Ya se le está haciendo blanca ya. Ya no ve con una vista ya. Entonces ve con uno. ¿Podría haber una solución para eso? A ver, Manuel, 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 descríbeme un poquito el ojo, el ojo de su suegro. ¿Usted blanco, usted ve blanco encima del ojo como una tela blanca? Como una tela blanca, así como una tela así. Ajá, porque hay otra cosa que se ve blanco por la niña que era, la niña que se veía negrita antes, ahora se ve blanca. Eso no es. ¿Usted ve blanco encima del ojo? ¿Todo? ¿Todo el ojo se ha tapado? Sí, sí, ajá. Ok. Porque no ve con uno ya, no ve, no ve con uno. Solamente ve con uno nomás. Ok. ¿Alguna pregunta más para él, doctor? No, no. Gracias, doctor. Cuando fue al... Gracias, diabetes constante. Espérese, espérese, Manuel. ¿Qué dice ahí? Gracias, espero. Le va a hablar el doctor Benítez. Cuando fue al seguro, ¿le dijeron que tenía catarata o no le dijeron que tenía catarata? No, que eso proviene a raíz de la diabetes. Por la diabetes. Ok, gracias. Tenemos cuatro preguntas interesantes. Muy bien, vamos a ver, doctor Benítez. Entonces, el ojo seco, todos están preguntando por el ojo seco, ¿no? Es un problema el ojo seco. Es un problema y muy frecuente, doctor, el ojo seco. El ojo seco, ¿qué cosa? Hay lágrimas, pero de mala calidad. Por ejemplo, una señora que tiene ojo seco, ¿puede llorar? ¿Tiene lágrimas? Claro, el ojo seco, la definición es una alteración de la película lacrimal. No exactamente que no tenga lágrimas, que es una de las cualidades, pero también la película lacrimal está alterada, existe en cantidad suficiente. La persona puede llorar teniendo ojo seco, pero como la calidad de las lágrimas es tan mala, produce las molestias de ojo seco, la sensación de cuerpo extraño, el ojo rojo. Porque la lágrima no solamente es agua, tiene que tener aceite, ¿no? Tiene que tener aceite, tiene que tener un mucus que haga que se pegue. Hay un moco, o sea, una lágrima no es una cosa cualquiera, es una cosa muy sofisticada, es un lubricante. Exacto, y lo otro que a veces hay que hacer entender a los pacientes, que el paciente que tiene ojo seco, no solamente tiene ojo seco leve, también hay ojo seco moderado y ojo seco severo. Entonces, no es el mismo tratamiento para un ojo seco leve, el de moderado. Bueno, existen tapones lacrimales, existen lágrimas hipertónicas, existen sueroautólogos. Cuando uno va ascendiendo, dependiendo del tipo de ojo seco que uno tiene, va pasando de una lágrima artificial en gotas a una en gelsis que se requiere, va poniéndole un tapón lacrimal, va ascendiendo según las molestias que tiene. Porque si es un ojo seco leve, moderado, y le doy lo mismo que el leve... O sea, el ojo seco no puede ser manejado ni por la farmacia, ni por el que te mide la vista, el optómetra, tiene que ser manejado por un oftalmólogo especialista. Exacto. Porque va a ver el tipo de sequedad, la cantidad de sequedad. Tiene usted razón, he visto que le colocan unos tapones al conducto lacrimal, unas cositas tan delgaditas como silicona, como un alfiler. Exacto. Y meten ahí, ¿para qué tapan ustedes el conducto lacrimal? Para que la lágrima no se vaya a la nariz. Para que no se vaya a la nariz. Y se quede más tiempo en el ojo. Exactamente. Es una maniobra. Es una de las maniobras y hace también que la lágrima que el paciente se echa, le permanezca más tiempo en el ojo y eso disminuye a la resequedad. Porque hay que recordarle a la gente, cuando lloramos, decimos moqueamos, pues la lágrima se sale por el ojo, la lágrima sale por la nariz. Exacto. Y para que no se vaya a la nariz, ustedes le colocan tapón. Aquí, miren, quienes me están siguiendo por la televisión, en el canto izquierdo, en el canto interno de los ojos, ahí tenemos un agujerito muy pequeñito por donde se mete la lágrima a la nariz. Y a ese agujerito ustedes lo taponan con una silicona, ¿no? Exacto. Delgadita es, una silicona delgadita. Y es algo que a veces el paciente quizás pueda tener mucho temor, pero es algo que se pone en la consulta misma y que muchas de las veces ni siquiera requiere anestesia. Exactamente. Así. Y se sale solo también, a veces, ¿no? Sí, se puede salir solo. Se sale solo. Muy bien, 11.59. Hilda nos preguntó sobre el ojo seco, si el ojo seco afecta a otros órganos. ¿Hay enfermedades que te dan ojo seco o saliva, te seca la piel? ¿Hay enfermedades crónicas que también te pueden dar eso? Sí, hay muchas enfermedades que pueden producir, producen ojo seco, no al revés. Empezando por la edad, a más edad, mayor ojo seco. Ya. Empezando por el sexo, mujeres. ¿Las mujeres tienen ojo seco, más seco? Tienen ojo seco porque... Porque lloraron más de jóvenes. No. No es por eso. No es por eso, doctor. Cambian las hormonas y las hormonas hacen que disminuya la presión. Ah, qué interesante. Las hormonas, después de la menopausia, cambia todo el cuerpo de la mujer. Cambia todo. No sabía yo que las lágrimas también. Sí. Entonces, después de la menopausia ya lloran menos, ¿no? Porque son muy lindas cuando tienen sus lágrimas de jóvenes. Las mujeres... Es muy hermosas. Es el más preciado ser que existe sobre el planeta, a la que debemos mucho respeto y cariño. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos con los... Si hay otro... Un ojo seco no puede afectar a otros órganos. No. Imposible. Más es al revés. Es al revés. Que las enfermedades... Crónicas. Crónicas. Afecten al ojo. Afecten al ojo. A la diabetes, por ejemplo. A la diabetes, por ejemplo. ¿Hay algo para el glaucoma y ojo seco? Bueno... ¿Vienen juntos glaucoma y ojo seco? Lo que pasa es que existen medicamentos que producen... Que se usan para glaucoma y que producen... Y producen ojo seco. Te secan el ojo. Te secan el ojo. Pero existen tratamientos, incluso tratamientos con láser, que podría conversar usted con su médico para ver si le afectan mucho estos medicamentos, puede aplicarse el láser y sea menos necesario usar estos medicamentos. Gracias, doctor. Y don Manuel, por último, nos preguntó, primero, que dónde debe irse a verse el ojo. Con un oftalmólogo, es mi opinión. Un optómetra solamente hace la medida de la vista, esta parte, pero el examen del fondo del ojo, eso lo conoce un oftalmólogo, ¿no es cierto? Eso es correcto, doctor. Lo importante es que, primero, no automedicarse, porque eso nos puede traer algunas consecuencias. Y lo segundo es que evalúese los ojos, porque a veces es una evaluación completa, nos puede evitar que nosotros podamos irnos a la ceguera o tener algún problema en los ojos. Entonces, es importante que uno se evalúe por lo menos una vez al año. Y el suegro que tiene 79 años y que el ojo ya está blanco, ¿qué cosa es eso? Además, es diabético. Usualmente los diabéticos cursan más temprano con catarata. Yo asumo que es una catarata. En todo caso, lo invitamos a la clínica, traiga al suegro, venga a la clínica Oculáser. ¡Qué bueno! Para poderlo evaluar. Las personas que han llamado, ¿podrían verse gratuitamente en su clínica, doctor? Sí, por supuesto que sí. Clínica Oculáser, Arenales 1189. Arenales 1189. 1181. 1181, 1181, perdón. ¿Quieren anotar el teléfono? Acá va. 265-4833. 265-4833. Que el doctor José Benítez los va a atender extraordinariamente bien. Lamentablemente el tiempo se nos terminó, doctor. Nos queda corto, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor. Queda corto. Ha sido un placer conversar con usted. Extraordinario oftalmólogo. Gracias. Tremendos consejos, doctor. 12 con 3 minutos. Yo vuelvo. Vamos a un corte. Prevísimo. Somos Radio Capital. Estamos en buena salud hasta la 1 de la tarde. Soy el doctor Rubio. No puedo tocar esto.